La jornada hippie es una jornada que nos permite conocer la investigación que se hace en los diferentes ámbitos y además compartir problemas que tengamos los doctorandos como colectivo. Pues es muy fácil, es una trobada de investigar joves investigadores predoctorals que están fent, acaban de comenzar o acaban en el periodo de fent el doctorat de tot Catalunya, de totes las disciplinas de diversas universitats y es un punto de trobada de toda esta gente para compartir experiencias del trabajo. Yo creo que son importantes por dos razones, primero conocer gente que está en una situación muy similar que tú, en la misma situación, pero de otra parte están en una disciplina muy diferente y eso nos da puntos de vista muy ricos y muy diversos y puedes aprender mucho. Y de otra parte también, dar la oportunidad a comenzar a desarrollar la actitud en los congresos y cómo moures, cómo presentar, cómo introducirse gente nueva… Bueno, este año hemos incorporado como algo nuevo a sesiones paralelas de debates y workshops. Entonces, los debates un poco más lo hacemos aquí en el Paraninfo, a lo grande, la gente participa y se abren temas y luego tenemos unos workshops que son para tratar temas específicos. Este año hemos hecho unos sobre los contratos laborales, la situación laboral de la universidad y ahí pues se pueden debatir cuestiones muy específicas y luego también hemos hecho otros sobre la situación de la mujer en la ciencia. ¡Gracias!